Bienvenidos a Ingeal. Espero que todos se encuentren muy bien cuidándose y manteniendo el distanciamiento social en esta nueva normalidad. Hoy es nuestra cuarta y última charla sobre las mejores prácticas de comisionamiento y mantenimiento para los sistemas de cooling en aplicaciones de misión crítica. Continuamos. Para quienes no me conocen, soy Gerardo Alfonso, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes. Me desempeño como consultor senior en Ingeal S.A. en el diseño, operación, mantenimiento y optimización de data centers y espacios y aplicaciones de misión crítica. Hago voluntariado en ASRA en los comités de data center de comisionamiento, al igual que en VIXI. Estoy certificado como ATD por el APTEN Institute como data center design consulting por VIXI. También hago voluntariado en la IEEE y en The Green Grid. Y en Colombia, ASIS, Hacienda y ACAE. Recordemos que estamos dando una actualización en las mejores prácticas sobre comisionamiento y mantenimiento de sistemas de enfriamiento, ULIN, para aplicaciones de misión crítica, especialmente data centers. Hoy veremos la parte relacionada con la contaminación basados en nuestro libro Contaminación Gaseosa y Particulada en Ambientes Datacom, publicado por el Comité de Técnico 99 de data centers de ASRAE. La primera versión fue en el 2008. La segunda edición que vamos a mirar hoy fue actualizada en el 2013. El material que presentamos tiene derechos de autor, por lo que si desean utilizarlo lo pueden adquirir en www.asrae.org en la librería Bookstore. Hoy vamos a ver algunos aspectos relevantes del libro. Está organizado en ocho capítulos y tres apéndices. Introducción, vulnerabilidad de los equipos Datacom e IT, guías y especificaciones de la industria, análisis y monitoreo de la contaminación, prevención de la contaminación, control de la contaminación, economizadores de aire, el resumen. Los apéndices, análisis de reducción de color para la clasificación de cupones de corrosión, relación de las unidades de rata de corrosión para el cobre y la plata y eventos de contaminación en campo. Para que se dé la corrosión necesitamos un ambiente contaminado con gases o partículas corrosivas, alta humedad relativa y que el equipo de cómputo pueda fallar por el efecto de la corrosión. El Parlamento Europeo en el Consejo de 27 de enero del 2003 sobre restricción en el uso de sustancias peligrosas por sus siglas en inglés ROS, Restriction of Hazard Substances en equipos eléctricos y electrónicos, estipula que a partir del primero de julio del 2006 los equipos nuevos que se comercialicen no deben contener plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifelinos polibromados, PBBs, éteres difenílicos polibromados, PPDE, con unas excepciones de bajo contenido enumeradas en el anexo A como lámparas fluorescentes para plomo y mercurio o el plomo en aleación con el acero. Para el caso de las soldaduras de estaño plomo ha sido un desafío trabajar con aquellas que son libres de plomo sin afectar la confiabilidad de los equipos electrónicos. Esto nos ha ayudado a generar desarrollos tecnológicos y hace que los equipos puedan ser susceptibles a la corrosión por gases y partículas presentes en el medio ambiente. Por eso es muy importante mantener el aire libre de estas sustancias con el fin de no afectar el desempeño de la electrónica. Los filtros en el equipo de aire acondicionado son la piedra angular. En esta tarea, si se presuriza el área blanca, hay que analizar la calidad del aire exterior para evitar introducir contaminantes que corroban la electrónica de los servidores tales como sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, el gas del cloro, cloruro hidrógeno, dióxido de nitrógeno y ozono, gases subproductos de procesos geológicos, actividades biológicas, agrícolas, industriales y manufactureras que aunque se presenten en muy bajo contenido, en partículas por billón corroen los materiales metálicos, causando daño irreversible a las tarjetas electrónicas, a los conectores eléctricos, a los circuitos integrados y otros componentes. El sulfuro de hidrógeno generalmente es el gas más corrosivo para la electrónica. Es un subproducto del procesamiento y combustión de combustibles fósiles, pulpa de madera, tratamiento de aguas residuales, hundición de minerales y fabricación de ácido sulfúrico. Muchos complejos industriales con oficinas tienen este problema. Entre las principales fuentes de emisión de dióxido de azufre están las plantas generadoras por carbón, las térmicas carbón, las fábricas de papel, refinerías de petróleo y pensemos que al sumarle agua se forma ácido sulfúrico, muy corrosivo para los metales, pero no lo vemos en los ambientes interiores. El cloro en forma de gas no es muy corrosivo para el cobre y la plata, pero sumado con el sulfuro de hidrógeno corro estos metales y es liberado por los productos químicos de limpieza, los limpiadores, muchos tienen cloro, y por la quema de combustibles fósiles, basura, plantas de tratamiento de aguas residuales, insecticidas. El gas de cloruro de hidrógeno es su producto de la liberación de desechos, las emisiones de vehículos automotores, combustión de polímeros y procesos oceánicos. El dióxido de nitrógeno con el agua forma ácido que corroe el material electrónico, también presente en las emisiones de los vehículos que queman combustibles fósiles. Finalmente, el ozono se produce de manera natural por descargas atmosféricas y actividades del hombre, corroe el cobre y la plata, y con el sulfuro de hidrógeno forma azufre que reacciona con la plata. El término material particulado se emplea para partículas sólidas o líquidas presentes en el aire. El tamaño de las partículas va desde 0.0001 a 100 micras. La EPA, Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos, las presenta como PM2.5 y las PM10, que significa partículas menores a 2.5 o a 10 micras. También se pueden clasificar como modo fino, modo de acumulación y modo grueso. El fino entre 0.001 a 0.1 micras, el de acumulación de 0.1 a 2.5 y el grueso entre 2.5 y 10. Este material es producido por la naturaleza y el hombre. Las partículas finas menores a 2.5 micras, como las de humo y las de neblina, son de dos tipos, primario y secundario. Las primarias son emitidas directamente por la fuente, como el fuego, los volcanes, sitio en construcción, las carreteras sin pavimento, las chimeneas. Las secundarias, la mayor parte es producida por partículas finas que se forman en reacciones fotoquímicas complejas en la atmósfera, por productos químicos como el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno emitidos por las entidades de generación termoeléctricas con carbón. En la industria, los automóviles, la base, son los materiales carbónicos de menos 0.1 micras. El dióxido de azufre y el de nitrógeno terminan formando ácido nítrico y sulfúrico. Luego se neutralizan con el amoníaco de los fertilizantes, produce pequeñas partículas de sulfato de amonio y nitrato de amonio. Las partículas gruesas incluyen sal marina, fibras naturales y artificiales, polen y polvo traído por el viento, proveniente de la erosión del suelo y de minerales y escamas de materiales biológicos. ¿Cómo nos protegemos? Con filtros. Los filtros convencionales en los sistemas de ventilación pueden eliminar partículas del tamaño grueso, 2.5 hacia arriba. En estos filtros hay una interceptación inercial y con el tamizado las partículas de mayor tamaño que los poros del filtro se retienen. Para partículas más pequeñas se requiere filtración de alta eficiencia. Las partículas finas son el material particulado de gran preocupación en los centros de datos pues no es fácil filtrarlas y son muy corrosivas. ASRAE en su estándar 52.2 del 2017 presenta el método para hacer las pruebas a las unidades que limpian el aire de estas partículas según el tamaño, que son los llamamos filtros. Se tiene la clasificación MERV, Minimum Efficiency Reporting Value. En esta guía de aplicación desarrollada por la NAFA, la National Air Filtration Association, tenemos el MERV del 1 al 4 con una capacidad para remover partículas grandes, que eso se llama la arrestancia, en un promedio del 60 al 80%. Estas partículas son de más de 10 micras, muy utilizado en aplicaciones residenciales y comerciales ligeras con materiales, los filtros con materiales lavables, espumas o sintéticos. Del 5 al 8 tenemos eficiencias del 80 al 95 para 3 a 10 micras, válido para aplicaciones industriales y comerciales más exigentes. Son filtros lisados para aumentar la superficie de filtración del 9 al 12, entre el 90 y el 98 para partículas de 1 a 3 micras, para aplicaciones industriales residenciales de alta eficiencia, filtros de bolsillo, caja rígida, cartuchos en B del 13 al 16, la restancia del 95 al 99% para partículas de 0.3 a 1 micras, aplicaciones salas de cirugía, remoción de humo, hospitales y aplicaciones comerciales críticas con materiales más exigentes. La prueba de desempeño para clasificar los filtros mide la cantidad de partículas aguas arriba. Colocamos un ducto, el filtro, medimos acá, este es el flujo de aire y medimos después aguas arriba y aguas abajo del filtro. Hacemos 6 pruebas o ensayos con sus respectivas mediciones. Se carga un polvo a este lado, las partículas se cuentan, contamos aquí, contamos antes del filtro y después del filtro. Este generador de este polvo, de este aerosol, es como cuando pintamos con un spray. Se producen las partículas en 12 rangos, partículas en todos estos rangos, diferenciadas por tamaño. Al final vamos a tener 72 valores. Se establecen 3 grupos para los 12 rangos, según los tamaños. El E1, que toma el rango 1 al 4, el E2 del 5 al 8 y el E3 del 9 al 12. Se hace el promedio compuesto para cada grupo y la eficiencia promedio por tamaño partículo para calcular el valor MERV. Aquí vemos los valores de eficiencia MERV del 1 al 16 para cada uno de los rangos, E1, E2 y E3. Por ejemplo, un filtro MERV 13, es este, tiene una eficiencia del 50% para partículas E1, de 0.3 a 1 micra, 85% para E2, 1 a 3 micras y 90% para partículas E3 que van de 3 a 10 micras. Un MERV 9 no aplica para partículas E1, para E2 35% y para E3 75%. El estándar propone 7 velocidades para el aire que van desde 0.5, 1, 25, 1, 5, 1, 9, 2, 5, 3, 2 y 3, 8 metros por segundo. El reporte debe especificar la velocidad a la cual se probó el filtro. La restancia únicamente se reporta para los MERV 1 al 4. Esta gráfica presenta la eficiencia de filtros en un data center. Las partículas de menos de 0.01 micras se filtran debido a la efusión en este caso de estos filtros. Esta es una gráfica para un par de filtros MERV 9 y MERV 13. MERV 9 es esta, MERV 13 es la punteada. Las de rango intermedio de 0.01 a 2.5 micras son más difíciles de eliminar porque siguen el flujo del aire a través del filtro. Y las partículas provenientes del exterior, mayores a 2.5, se pueden capturar con filtros convencionales para que no ingresen al área crítica, al área del data center. El material particulado viaja dentro del data center con el movimiento del aire producido por la crack, por el aire acondicionado. Si llegamos a necesitar aire, el exterior este va a pasar por una manejadora. Luego hay que filtrarlo. Muchas veces se puede acondicionar antes de ingresar al área blanca. El data center puede tener piso elevado, como en este caso, o no. Aquí se impulsa el aire por la crack, al piso falso, sale por los pasillos fríos, donde ingresa por el frente de los servidores que se encuentran en los racks. Los ventiladores de estos equipos de cómputo, donde los servidores jalan este aire fresco, forzando el aire caliente a los pasillos calientes para que regresen finalmente a la crack por la parte superior. La mayoría del aire está recirculando dentro del data center. Muchos data center se diseñan para tener una pequeña cantidad de aire exterior con el fin de lograr presión positiva o aire fresco para las personas. Otros data center toman el aire de las zonas aledañas por infiltración. Si se emplea un economizador de aire, la filtración debe hacerse antes de que el aire entre al data center. Los computadores y nosotros somos vulnerables al material particulado. Las partículas finas PM25 pueden causar problemas cardíacos y pulmonares. En los computadores el daño es a nivel químico, mientras que las partículas gruesas son dañinas a nivel mecánico. Aquí vemos, afectan los disipadores y los conectores eléctricos. Hay unos pelitos muy pequeños que se llaman singwisklers que aparecen y son conductores. Estos son los gases más comunes en el data center. Dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, cloro, cloro de hidrógeno y dióxido de nitrógeno con los efectos en los equipos de cómputo, en los equipos de TI. Y vemos la corrosión por sulfuro de cobre progresiva, arruinando la parte eléctrica de las tarjetas. Existen diferentes estándares a nivel internacional que limitan los valores de contaminación para equipos de cómputo como el IEC6721, el GS63, el ISA71 y unos valores de fabricante. Vemos por ejemplo datos para el sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, dióxidos de nitrógeno, ozono, hidrógeno, amoníaco y compuestos orgánicos volátiles. El estándar ISA71 establece cuatro clases medioambientales. G1, donde la corrosión no es un factor que afecte la confiabilidad de los equipos. El G2, moderado, la corrosión se puede medir y puede ser considerable. G3, duro, es probable que ocurra en un periodo de cinco años. Y GX, donde los equipos deben ser empaquetados para que puedan sobrevivir. La prevención implica sellar las fugas, las entradas de aire, los huecos en el piso, techo, paredes del data center, así como utilizar los materiales adecuados para estas. En el caso del cobre y la plata, tenemos niveles de corrosión para cada una de estas clases. El estándar 127 de ASRAE nos recomienda para los data center mínimo un MERV 8 y si hay aire ingresando desde afuera, MERV 11 o 13. En Ingeal trabajamos para proteger su medioambiente, por eso empleamos los filtros de norma. No arriesgue sus servidores colocando guatas o materiales que no están diseñados para proteger su infraestructura de servidores. Además, una limpieza correcta, sellar todos los orificios y emplear los materiales adecuados son la mejor prevención. Para preguntas adicionales o si desea que lo asesoremos con sus inquietudes acerca de la contaminación dentro de su data center, puede escribirnos a mercadeo.ingeal.com, visitar nuestra página web www.ingeal.com, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias, cuídense mucho y cuiden a sus familias. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema que estamos seguros les interesando.